El Consejo Superior de Salud se reunió de forma extraordinaria con todos sus miembros, incluidos los tres representantes de los usuarios, y aprobamos, después de 10 años, después de tres años de trabajo continuo, el nuevo sistema de moléculas y de medicamentos para el sistema de sanidad militar y de policía. ¿Eso qué significa? Igualamos en materia de acceso a medicamentos al sistema general de salud el sistema de sanidad militar y de policía. Antes, para explicar en cortas palabras, tenía que pasar un procedimiento para una solicitud de medicamento a un comité técnico-científico. Este comité técnico-científico a veces se demoraba y el usuario no tenía ese acceso preferencial e inmediato que necesitaba para su medicamento. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos, creamos estas nuevas 1.300 moléculas, las equiparamos al sistema general de salud y eso le va a permitir un mejor acceso a los medicamentos a todos nuestros usuarios del sistema de salud de sanidad militar y de sanidad de la Policía Nacional. ¿A partir de cuándo comienza a regir? Empieza a regir inmediatamente. Esto arranca a regir. Ya enviamos todas las directrices para el sistema de sanidad militar y el sistema de policía para que sea inmediatamente ejecutado. ¿Qué va a permitir esto? Que el usuario, cuando vaya a pedir su medicamento, se lo prescriba al médico, pueda llegar inmediatamente a ese medicamento y no tenga ninguna restricción. No puede haber ninguna restricción. El comité técnico-científico solamente quedó como solicitud para el 5% de los medicamentos y cada vez va a actualizarse. Cuando el sistema general de salud actualice e incluya una nueva molécula, se cree un nuevo medicamento, por ejemplo, una nueva pastilla para el COVID, este va a estar equiparado inmediatamente a nuestro sistema de sanidad militar. En cortas palabras, actualizamos nuestro sistema de medicamentos, lo volvimos más eficiente. ¿Con cuál es el objetivo? Con el objetivo de entregarle esa ayuda y específicamente esa necesidad que tienen nuestros usuarios en el sistema de salud de tener acceso inmediato a sus medicamentos. Esta fue una orden del señor ministro de Defensa, Diego Molano, y la cumplimos con todos los miembros del Consejo Superior de Salud y con los representantes de los usuarios. Es una victoria de 10 años. Hace 10 años no actualizábamos este sistema de medicamentos y esto sin duda va a redundar en una mejor atención en salud a nuestros usuarios, a nuestros policías, a nuestros soldados, a nuestros suboficiales y oficiales de cada una de las fuerzas y de la Policía Nacional.